Ay, mi negra bonita, ¿cuándo, cuándo te volveré a ver? Me tiene cansado esta mentira, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No, dale, ensé. Ay, mi negra bonita, ¿cuándo, cuándo te volveré a ver? Me tiene cansado esta mentira, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Crecen mi barba, crecen mis uñas, crecen mis ansias de tocarte. Por lo pronto me alcanza tu mirada y la esperanza de tocar tu piel. Tus palabras puestas en mis días, mil recuerdos que ya me enloquecen. Confrontando los deseos que nos empujan a videollamarnos otra vez. Llamo mucho, amistad. Tus palabras puestas en mis días. Mil recuerdos que ya me enloquecen. Sí. Notando los deseos que nos empujan a videollamarnos. No me dan el wifi, así que llamarnos otra vez.